Hola a todos, mi nombre es Thais Aguayo Frías y soy estudiante de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy comenzando mi tesis de licenciatura en el laboratorio de Bionanotecnología y voy a presentarles mi plan de trabajo. El carcinoma vasocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células más profundas de la epidermis, en el estrato basal. Actualmente existe un tratamiento mediante una medicación que se llama Bismodeiv que se ingiere por vía oral y llega a alcanzar tanto a las células tumorales como a otras células sanas de otros órganos, generando así una serie de efectos adversos que llegan a ser intolerables para los pacientes, lo que finalmente provoca que terminen en muchos casos abandonando el tratamiento. Es por esto que se plantea como alternativa la administración por vía tópica. En este tipo de administración se va a transportar Bismodeiv dentro de vehículos que son nanosistemas, tanto liposomas como etosomas, y se estudiará en este plan de trabajo la coadministración de ambos. Tanto los liposomas como los etosomas son nanosistemas esféricos. Los liposomas son estructuras rígidas que no pueden atravesar el estrato córneo que está formado por células llamadas corneocitos que se encuentran muy agrupadas y organizadas. Es por esto que se plantea una coadministración. Los etosomas poseen etanol que tiene la capacidad de generar una disrupción mecánica en el estrato córneo. Es decir, abre un camino por el cual se espera que mediante penetración tópica cuando ingresen los etosomas generen una vía por la cual luego puedan entrar los liposomas y así llegar al sitio deseado para una posterior liberación de la droga. De funcionar esto sería un gran avance porque de esta manera estaríamos evitando los diversos efectos adversos que sufren los pacientes porque es una aplicación tópica localizada y por otro lado los costos del tratamiento disminuirían porque se usa menos concentración de droga.